Lo primero que quiero es agradecer, por supuesto, a José Coello, a Lola, a todo su equipo, la valentía, ¿no? El sacrificio que llevan durante todo este tiempo para seguir transformando la ciudad en la inversión industrial, como han dicho, son una empresa de referencia ya internacional en el sector naval, en el sector de defensa, en el sector aeronáutico, en el sector del ferrocarril, ya hacen hasta guitarras, con lo cual, no sé, ya, de todo, esa mente no para de crear, y estamos hoy visitando la segunda ampliación ya de la empresa en estos años desde su creación. Y tenemos la gran suerte, como bien ha dicho José Coello, de contar con la presencia y la visita del presidente de la comunidad, de Fernando López Miras, que está apostando firmemente por esa transformación tecnológica, por la investigación, por el conocimiento, por las empresas de base tecnológica en la Consejería de Empresa, en el Info, para que las empresas que son reconocidas internacionalmente, que tienen sede en Cartagena, sientan el apoyo de la colaboración también pública para meterse en estos proyectos de crecimiento. Para las nuevas industrias, ellos tienen ya mano de obra muy cualificada, aquí se han formado sus empleados, el equipo que se mantiene fiel a la empresa, pero si hubiera alguna necesidad, estamos ahí para formar con ese grado de especialización. Y también, como saben, estamos impulsando un proyecto que es CAETRA, junto al presidente de la comunidad, para que las oportunidades que tenemos en Europa en materia de defensa, de ser capital europea de la defensa, que sea una referencia a la reconstrucción en materia de seguridad, pues pueda suceder, como digo, todo esto aquí en Cartagena, y no tengan que buscar otros países o otras ciudades para invertir ese dinero que va a estar en Europa. Como bien sabéis, en esta empresa, desarrollo de los diseños, de los nuevos retos tecnológicos que estamos afrontando en la ciudad. Nos han enseñado las superestructuras y los paneles de vela del S81, del S82, del S83, van más rápido todavía que Navantia y que SAES. Nos han enseñado también la fibra de vidrio con la que están desarrollando la reconstrucción del Cazamín Asturia, y toda la inversión en tecnología que están haciendo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a José Coello, a Lola, por abrirnos las puertas de su casa, de esta empresa, de Sinergia Racing Group, y por supuesto también a la alcaldesa Cartagena, no le da rollo, porque desde luego da gusto estar con una líder, con una alcaldesa que se preocupa, que se ocupa, que defiende el tejido productivo a las empresas de su municipio, y por supuesto la generación de un empleo de calidad, como el que se está generando también en esta empresa. Miren, Sinergia Racing Group es una de esas empresas que hay que conocer, es una de esas empresas que generan orgullo de ser de Cartagena y de la región de Murcia. Es una empresa que es pionera, es referente en la fabricación de piezas de prototipo de todos los sectores, industrial, naval, aeronáutico, del ferrocarril. También tenemos ramificaciones en diferentes sectores, estamos en el sector náutico, eólico, industrial, eólico también, y estamos especializados en hacer cosas grandes, máquinas de control numérico de gran tamaño, luego creo que dominamos bien la tecnología y ya somos reconocidos a nivel mundial, diría. Por lo tanto, el límite no sé en dónde está, yo creo que somos más de 100 personas y seguimos creciendo, este año pasado ha sido muy bueno y esperemos que este año presente también sea parecido. Lo que también les decía es que este crecimiento se puede hacer, o es más fácil creo yo hacerlo, cuando te sientes soportado, ayudado, y la realidad es que tanto en mi ciudad como en mi región, el sentimiento que tengo es de cariño, es de apoyo, y estoy tremendamente agradecido a esta visita y a este apoyo. Gracias.